Esto no es una, como lo he dicho otras veces, una novela, no es un show, es una cosa muy seria y sobre todo el material que nos llegó, nos llegaron dos aparatos con dos audios, ya le hemos dicho, te lo repito, ojalá que lo saques y la gente lo vea, que uno fue encristado y no pudo abrirse, el otro se entregó todo, pero lo más grave está allí, en manos de la Fiscal General de la República y ya debería haberlo entregado. Entonces, bueno, frente a una situación como la que el país tiene, yo creo que, yo no veo tampoco a ningún periodista, le pido que hagan esa pregunta y se la hagan a la Fiscal, ¿qué ha pasado con la información que nosotros llevamos allá? Porque hasta ahora no hay ninguna investigación hecha al respecto. La señora Fiscal General de la República debe empezar a investigar los casos de corrupción que ya le hemos llevado y si no, entonces ella tendrá que ser investigada porque ella no investiga la corrupción, porque ella se está haciendo cómplice también, sobre todo en estos 100 días de gobierno, algunos corruptos han sido favorecidos como el hermano de Jesse Chacón, como Ricardo Fernández Berrueco y por supuesto no ha habido ninguna investigación sobre los hechos que ya antes hemos hecho. Gracias. Gracias. Gracias.